... Agradeceros vuestra presencia... ...porque en cierto modo sois los que transmitís a la afición... ...que está ausente y que no puede estar presente... ...en un día tan señalado como hoy... ...entonces queremos transmitiros nuestra alegría... ...y en cierto modo quiero someterme a las preguntas... ...que queráis realizar. El acto institucional, sabéis que por las circunstancias... ...que concurren con la pandemia... ...nos hubiese gustado poder haber abierto el estadio... ...para toda la afición, haber hecho un acto multitudinario... ...pero ahora no toca y en definitiva sois vosotros... ...que en cierto modo vais a transmitir esa alegría... ...a toda la afición y digamos que... ...que podamos celebrarlo de una manera bastante más limitada. Si tenéis alguna pregunta... ...pedimos turno por favor y decimos si es para el presidente o para el alcalde. ¿Viste? Buenas, Juanquín, primero de la ordenador de la ordenador... ...con el ascenso de la dirección... ...¿cómo planteáis esta temporada? Bueno, nos toca primero digerirlo... ...porque yo estoy pensando en que al año que viene tenemos que jugar en Ponferrada... ...o contra el Rayo Vallecano... ...y realmente no es así... ...a mí bien nos toca jugar contra la Real, contra el Betis... ...contra el Atlético de Madrid... ...o sea, contra los grandes, ¿no? Bueno, llegamos anoche de madrugada... ...y sí que es cierto que tenemos muy poquito tiempo... ...pero bueno, más o menos sería parte del trabajo adelantado... ...porque preveríamos las dos posibilidades... ...tanto de estar en primera como en segunda... ...y bueno, pues vamos a... ...creo que nos toca llevar a cabo un par de... ...tener un par de semanas muy trepidantes... ...en cuanto a la reestructuración y programación de todo la... ...la temporada que viene. Muchas gracias. Hola, Juan. Buenas tardes, doctora. Gracias. ¿Querías saber qué posibilidades tiene Pacheta... ...que no va a ser contrato porque está haciendo ahora... ...el tema del momento, la oficina está pidiendo... ...arguidos que continúe de la presidencia de la Primera División... ...hay posibilidades de que Pacheta vaya... ...vaya a continuar la próxima temporada... ...en la Primera División? Bueno, es una cuestión que está pendiente de abordarse... ...en el tema de... ...en el día de hoy probablemente se... ...se lleve a cabo una... ...una avanzadilla, digamos... ...pero bueno, es una cuestión entre... ...entre la propiedad, la dirección deportiva... ...el propio Pacheta y bueno, nosotros... ...entonces, se trata de... ...de tener una conversación tranquila... ...después de... ...de haber pasado lo que es la fiesta del ascenso... ...y bueno, y abordaremos la... ...la decisión o el futuro... ...pues de la mejor manera posible. ¿Pero las dos partes quieren continuar? Es que... ...no es que... ...esto no es un sí incondicional... ...por ninguna de las dos partes... ...o un no incondicional... ...sino que bueno, se trata de sentarse... ...hablar y ver proyectos y sensaciones. Bueno, a nivel deportivo... ...aunque el ECHE tiene un... ...digamos un duende... ...un proyectario con la mayoría de las actores... ...¿qué significa este ascenso... ...a nivel económico y a nivel deportivo? Bueno, a nivel deportivo... ...significa acodearse o... ...o digamos competir... ...quizá en la... ...en la... ...mejor liga del mundo... ...igualada con... ...con la... ...la Premier, ¿no? Entonces estamos... ...estamos a nivel deportivo... ...pues estamos... ...dentro de los... ...de los 20 equipos selectos... ...de... ...de esa... ...de esa liga... ...de esa liga magnífica... ...que es la liga de fútbol profesional... ...y a nivel económico... ...pues lógicamente... ...el escalón entre... ...entre la segunda y la primera... ...todos sabéis que... ...que es... ...digamos... ...es exponencial... ...no estamos hablando de que... ...de que se ingresan el doble... ...sino bastante más... ...entonces pues bueno... ...también es cierto que tiene... ...muchísimos más gastos... ...y bueno pues... ...se trata de económicamente... ...eh... ...tenemos que llevar a cabo... ...la misma labor que hemos llevado hasta ahora... ...que hay que tener un... ...control presupuestario... ...no gastar más de lo que ingresas... ...y a partir de ahí... ...pues sí que es cierto... ...varían puesto que... ...estamos hablando de cifras más importantes... ...tienen más ingresos... ...pero gastos también no es importante... ...pues en plantilla y en... ...y con carácter general... ...entonces es un... ...es un salto cualitativo muy importante... ...tanto deportivamente como económicamente. La afición y la ciudad al completo... ...estamos de enhorabuena... ...porque el Elche ha regresado a primera división... ...el Elche está en primera... ...y tenemos una afición de primera... ...un club de primera... ...en una ciudad de primera... ...por lo tanto... ...una alegría inmensa. Esto deportivamente... ...lo ha dicho el presidente... ...tiene una extraordinaria repercusión... ...para el club... ...pero indudablemente... ...también tiene una repercusión... ...muy importante... ...para nuestra ciudad... ...porque primero... ...el club se sitúa... ...entre la élite del fútbol español... ...y hay que recordar... ...que la liga española... ...es una de las ligas más importantes del mundo... ...por lo tanto... ...nos situamos... ...entre la élite del fútbol español... ...europeo y mundial... ...desde el punto de vista deportivo... ...desde el punto de vista... ...de lo que representa para la ciudad... ...indudablemente... ...representa... ...visibilidad... ...representa... ...proyección nacional... ...proyección internacional... ...representa... ...que el nombre... ...se pasee... ...no sólo por todas las grandes ciudades... ...españolas... ...sino que también tenga... ...esa gran proyección... ...que el mundo del fútbol... ...representa... ...para los clubes... ...y para las ciudades que albergan... ...a los clubes... ...así que... ...esto significa visibilidad... ...pero también significa algo muy importante... ...en tiempos difíciles... ...en tiempos convulsos... ...como los que estamos viviendo... ...creo que... ...buenas noticias colectivas... ...noticias que hacen... ...que la gente vuelva a sonreír... ...que los niños y las niñas sonrían... ...que la gente disfrute... ...y se sienta contenta... ...creo que anímicamente... ...desde el punto de vista colectivo... ...esto es un espaldarazo fundamental... ...para una ciudad... ...que ha sufrido... ...que está sufriendo... ...como tantas... ...los estragos... ...que está causando la pandemia... ...por lo tanto... ...visibilidad... ...proyección... ...ánimo... ...estímulo... ...y sin duda alguna... ...esto tendrá también repercusiones... ...económicas... ...porque desde el punto de vista turístico... ...desde el punto de vista socioeconómico... ...estar en primera... ...no sólo representa ingresos para el club... ...sino que genera efectos inducidos... ...desde el punto de vista económico... ...para una ciudad como la nuestra... ...la hostelería... ...el turismo... ...la restauración... ...el comercio... ...todo ese sector que se mueve... ...en torno al mundo del fútbol... ...que mueve masas... ...no sólo... ...tiene capacidad de proyectar... ...a través de los medios... ...sino que mueve masas... ...pues tendrá repercusiones socioeconómicas... ...y sobre el empleo... ...que serán muy positivas... ...en estos tiempos complejos... ...que estamos viviendo... ...gracias... ...¿sino que se ha hecho... ...de las personas que se han hecho... ...en estos tiempos... ...primeros... ...de la cara... ...sino... ...en el gran comportamiento... ...de la ficción... ...la manera de celebrar... ...ese ascenso... ...el mismo... ...que el alcalde de la ligería... ...de las personas que se han hecho... ...que se dio ayer... ... durante la noche... ...y a lo largo de... ...la jornada... ...y segundo... ...a un tercero del coronavirus... ...porque no hay que poner el diamante... ...a todo lo de la compañía... ...de la votación... ...a un tercero del... ...bueno, respecto al primer... ...respecto al primer punto... ...efectivamente... ...bueno... ...por parte de... ...del ayuntamiento... ...Carlos me transmitió... ...pues la... ...la necesidad... ...porque realmente es... ...es... ...una necesidad... ...de que... ...de que fuéramos... ...un ejemplo... ...vale... ...en cuanto a... ...en cuanto a... ...a la lucha contra... ...contra la enfermedad... ...y sí que hicimos un llamamiento... ...tanto por parte del ayuntamiento... ...como por parte nuestra... ...pues... ...tratando de evitar... ...esas aglomeraciones... ...y en ese sentido... ...tengo que agradecer... ...eh... ...muy sinceramente... ...a la... ...a los aficionados franjiverdes... ...de que... ...eh... ...nos han hecho caso... ...han tenido un comportamiento... ...espectacular... ...eh... ...no ha habido grandes... ...aglomeraciones... ...que es de las justas... ...en la medida posible... ...con la debida separación... ...y en ese sentido... ...tengo que dar las... ...las gracias a... ...a todo el conjunto... ...de la afición franjiverde... ...porque se ha... ...se ha comportado... ...de forma espectacular... ...y lo digo... ...pues incluso... ...pues... ...aunque sea criticar... ...ayer mismo... ...cuando llegamos a Girona... ...pues... ...las... ...las aglomeraciones... ...que habían alrededor del estadio... ...eran... ...era para asustar... ...¿vale?... ...entonces no... ...no llegábamos a entender... ...como... ...de... ...de un punto u otro... ...de nuestro... ...de nuestro territorio... ...pues... ...los comportamientos... ...eran tan distintos... ...y ahí es donde me pude dar cuenta... ...del... ...realmente del valor... ...del civismo... ...que ha demostrado... ...la afición franjiverde... ...en cuanto a la segunda... ...pregunta que me has dicho... ...sobre... ...el tema... ...el tema de los abonos... ...vamos a ver... ...eh... ...no nos lo hemos planteado... ...pero tenemos que ver un poquito... ...lo que... ...lo que están haciendo... ...eh... ...o lo que... ...las ideas que tienen... ...con Carta de General... ...hay club... ...que... ...me consta... ...que han puesto en marcha... ...abonos con... ...una campaña de abonos... ...con una reducción... ...eh... ...importante de... ...de... ...de los precios... ...en parte para compensar... ...los partidos que no supieron... ...disputar o ver... ...digamos... ...en la pasada campaña... ...como los previsibles... ...que no se puedan disputar... ...en la presente... ...pero tenemos que valorarlo... ...porque... ...el lanzar una campaña de abonos... ...sin... ...sin saber lo que va a pasar... ...es un poquito... ...no sé... ...es un poquito... ...eh... 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 ...entonces... ...eh... ...no podemos crear falsas expectativas... ...sobre... ...de nuevo... ...eh... ...espectadores en el estadio... ...y bueno pues... ...eh... ...procuraremos... ...eh... ...hacernos lo... ...lo... ...lo máximo... ...máximo visible... ...de cara a... ...a los... ...a los... ...a los aficionados... ...y bueno... ...y cuando... ...cuando las circunstancias varíen... ...pues... ...seremos los primeros en que... ...en que... ...en que... ...le facilitaremos... ...lógicamente la entrada... ...al... ...al fútbol... ...porque el fútbol... ...credme yo... ...yo que lo he vivido... ...al fútbol sin aficionados... ...es... ...eh... ...desalejado... ...o sea... ...es... ...lo ves y... ...y oyes... ...gritan los jugadores... ...no sé... ...un espectáculo muy... ...poco... ...poco edificante... ...vamos... ...vamos y finalizamos... ...con la intervención... ...que tenemos que subir a la to... ...¿vale?... ...que esto es un poco... ...la de las inversiones... ...del presidente... ...el alcalde... ...sus... ...que lo vamos a... ...de uno a la... ...a la... ...a la política... ...de... ...de esta... ...el invitación... ...de la de los compañeros... ...usted efectivamente... ...era, antes de ser presidente... ...muy afortunado... ...de su... ...que como presidente... ...¿cómo ha sentido... ...esto... ...el llegar... ...y desfazen tanto... ...que el año del presidente... ...y por otro lado... Si ha hablado con los máximos accionistas, ya que se ha hablado de la participación de Pachetán, ¿usted va a seguir como presidente? Bueno, yo llevo, yo sí que soy aficionado desde hace muchos, muchísimos años, yo recuerdo, pues no sé, yo viví los años de, los años de segunda B, los varios años de segunda B los viví, ¿no? Y desde entonces, bueno, he estado viniendo con carácter regular todos los años como abonado a lesa. Bueno, estuve, estuve, tuve la oportunidad de entrar el año pasado dentro de lo que es el Consejo de Administración, posteriormente, bueno, pues di, bueno, me di, me otorgaron la confianza para estar al frente del club como presidente el día de la, la ni de la alba del año pasado. Y, bueno, pues sabéis que se produjo un cambio en la propiedad en diciembre y, bueno, pues los nuevos propietarios dijeron, bueno, te parece honrado, vamos a dejarlo. Pero, bueno, no, que más que nada porque, bueno, era un poquito, era una persona que conocía las interioridades del club, veían que, bueno, que conocía la ciudad y, bueno, en cierto modo, digamos, es la persona que, bueno, que consideraron que debía seguir. Yo, como presidente, estoy, digamos, a lo que consideré el máximo accionista, quiero decirte, yo vengo aquí porque yo soy una persona de club, ¿no?, quiero decirte, yo vengo aquí a aportar lo que buenamente sé y mi trabajo. A partir de ahí, quiero decirte, si viene una persona con, yo sé, pues mejor o esto, que, bueno, yo no tengo ningún apego al cargo. Entonces, bueno, yo estoy a su disposición y, bueno, y si quieren, cuando, si consideran que sigo siendo útil para esto, seguiré. Si no, pues vendrá otro y el club se mantendrá. Pues esta ha sido la pequeña presentación al acto que, insistimos, ha empezado antes de hora, estaba programado para las doce y media. Se supone que ahora el acto institucional de verdad, después de estas primeras declaraciones, tanto del presidente del Elche, Joaquín Muitrago, como del alcalde de la ciudad, Carlos González, ahora tendrá lugar ya el acto. No sé si podemos conectar con Paco Gómez, que se encuentra allí en la sala de prensa del Martínez Valero, donde ha tenido lugar esta pequeña presentación. Paco Gómez, ¿nos escuchas? Sí, hola, José Antonio. Muy buenas, Paco. Hemos empezado aquí un poquito de prisa y corriendo porque nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? No, es que ha empezado antes de tiempo. Ha empezado a las doce y cuarto, cuando estaba anunciado para las doce y media, y a todos nos ha pillado con el pie cambiado. De hecho, ahora nos vamos a ir al palco, a la zona del palco, al aire libre, donde van a hacerse fotos los jugadores del Elche, toda la plantilla, cuerpo técnico, todo el club. Lo que vamos a hacer es irnos precisamente hacia allí para poder contar todo lo que sucede, no sé en qué condiciones, pero bueno, esto está siendo todo muy, muy, muy improvisado. Hay multitud de compañeros de medios de comunicación, de radio y televisión, y el trabajo se nos hace un poco costoso, pero bueno, vamos a hacer una pausa para ubicarnos en la zona del palco y poder hacer la retransmisión tanto para tele como para radio. José Antonio, ahora volvemos. Perfecto, pues hacemos esa pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en el 101.4, también en TeleEdge. Te esperamos en Autofima Hyundai Elche. Grupo Paredes Automoción. Nuestra experiencia y gran servicio posventa nos han convertido en uno de los principales grupos del sector automovilístico. Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Profesional, Abarth y St. John son nuestras marcas en la provincia de Alicante. Más de 15.000 metros cuadrados entre concesionarios y talleres, cubriendo todas las necesidades de la provincia. Grupo Paredes Automoción. Erosky Elche, en el Centro Comercial Lalyup. Erosky Elche, ahora más que nunca, contigo. Nueva área en Elche de Medicina Estética Facial. Innova Ocular Clínica Doctor Soler amplía sus servicios médicos con la nueva área de Medicina Estética Facial y una amplia gama de tratamientos estéticos unisex de alta calidad centrados en la prevención del envejecimiento y el rejuvenecimiento facial. La doctora María Lafuente proporciona una respuesta médica a sus inquietudes estéticas, ofreciendo resultados naturales. Innova Ocular Doctor Soler. Más información en el 966-610-100 y en drsoler.com Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Teleelche actualiza su aplicación para el móvil. Más moderna e intuitiva. Con todas las noticias, los deportes, la previsión del tiempo. Accede a la televisión y a la radio en directo. Y a todos los programas a la carta. Ahora con notificaciones para estar actualizado de todo lo que pasa en Elche. Actualízate con Teleelche. Actualiza la app de Teleelche. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del 101.4, también en Teleelche, en el canal de la TVT. Paco Gómez, desde el Martínez Valero. A punto de empezar ese acto institucional. ¿Qué ambiente se respira ahora mismo? Pues estamos ya en la zona del palco. Y aquí los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Y aquí los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Están ya en la zona del palco. Me oigo con un pelín de retraso, de eco, pero bueno, eso será normal. En este... Uy, ahora peor. Bájale. Ahora, ahora me escucho bien. Estamos en esta zona del palco, en este programa especial de Teleelche y Teleelche en Radio Marca. En el acto institucional que ha montado el Elche Club de Fútbol y también el ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos pongamos bien las mascarillas porque hay que cumplir a rajatabla y escrupulosamente las medidas de seguridad en este acto institucional. En el que ya ha hablado el presidente del Elche, ha hablado también el alcalde de nuestra ciudad. Reflejando, bueno, pues la felicidad que se vive en estos momentos en la institución blanquiverde. Estamos viendo a toda la familia blanquiverde, a toda la plantilla de jugadores del primer equipo. También los que han ocupado protagonismo en el filial y ahí están todos los protagonistas en estos momentos posando con esa camiseta. Somos de primera la camiseta conmemorativa del ascenso a primera división. Estamos en directo en este programa especial desde Teleelche y también en el 101.4 Teleelche Radio Marca. Vemos como Pacheta ahí se levanta para, me imagino, que saludar al alcalde. Vamos a ver también si en unos instantes pudiéramos hablar con algún protagonista. Vamos a llamar a nuestro cámara, Paco Correal, a ver si pudiéramos irnos a la zona en la que ahora mismo Pacheta, el alcalde y Nino están posando para los compañeros de los medios de comunicación y vamos a ver si pudiéramos acercarnos hasta esa zona que va a ser poco menos que imposible. Ahí están Pacheta, Nino, el presidente y el alcalde de nuestra ciudad en directo en Teleelche, en Radio Marca. Foto para la historia con dos hombres que han sido clave en los dos últimos ascensos, ni más ni menos que Pacheta y Nino. Los dos grandes héroes del ascenso a segunda A y los dos grandes también, dos de los grandes héroes, junto a Edgar Badía, Pere Milla, del ascenso a primera división. Ahí siguen posando los protagonistas como presidente, capitán, goleador y también la máxima autoridad de la ciudad, Carlos González. Y bueno, lo que nosotros tratamos en este caos es intentar hablar con alguno de los protagonistas, a ver si hubiera posibilidad, si nos pudiéramos subir a esa zona en la que intentamos abrirnos paso entre todos los compañeros de los medios de comunicación. Aquí viene Nino, a ver si me dejas pasar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues estamos ya con Nino. Llegó un día precioso, Nino, en este día de celebración. Sí, momento único, momento especial, momento que he soñado muchísimas veces y no he podido conseguirlo. Y por suerte, pues ayer se pudo dar la ocasión de poder ascender. Y bueno, muy contento, muy contento por ellos, muy contento por la afición, por la ciudad, por todos vosotros, por el club. Es momento único para disfrutarlo. Además Nino te quitas una espinita que tenías clavada, que era ascender con el Elche y poder jugar primera división con él. Sí, totalmente, totalmente. He soñado muchas veces, lo he sufrido muchísimas veces, que no he llegado nunca a la ocasión. He podido ascender otras veces con otros clubes, siempre son especiales. Pero el club de tu casa es un momento, bueno, que era un momento muy, muy, muy especial. La ocasión era ahora o nunca. Y bueno, por suerte, pues bueno, el equipo solo ha trabajado a nivel bestial. Y ha tenido un premio algo fuera de lo normal, como en la primera división, ¿no? La verdad, lo he soñado muchas veces, pero no sé si ese sueño era tan bonito como el que al final has vivido, porque ha sido un final épico y el libro se ha quedado de cine, ¿eh? Nada, me lo imaginaba. Me lo imaginaba que iba a ser bonito o debería ser bonito, porque bueno, al final me lo curra muchísimo. He apostado muchísimas veces por proyectos ilusionantes y desgraciadamente no han llegado a buen puerto. Y llevaba dos semanas metido en el hotel, bueno, pensando cómo iba a ser el momento, pensando que no me quería morir en la orilla y por suerte, pues bueno, he podido disfrutarlo y, como te digo, momento para guardarlo para toda mi vida, porque he conseguido otros récords, otros objetivos, pero mi único objetivo en mi cabeza era este. ¿Y jugarás en primera con el Elche? Bueno, a día de hoy tengo contrato, no tenía contrato en segunda, pero ascender a primera división, tenía contrato. A lo mejor por eso era algo ilógico y también me ascendió por eso, era una detrás de otra, pero bueno, está firmado así, me encuentro muy a gusto, disfrutando los momentos y, bueno, dentro de unos días ya hablaremos. ¿Y cuál es la oportunidad que se te explica con el equipo en el Elche? Bueno, he jugado muchísimas veces en segunda B, en segunda división y, bueno, sería lo más, pero también sería lo más ver este estadio lleno y jugar en primera división. Bueno, vamos a ir poquito a poco a vivir el momento, a disfrutarlo y una alegría inmensa para todo el mundo. Bueno, Nino, y Montevili que va a ser lugar de perenigración, ¿no? Creo que ya no me dejan entrar, además me han cortado, me han dejado ya ahí cortado. Nada, ¿qué puedo decir? He tenido la suerte de ir tres veces a jugar para ascender a primera división y he ascendido las tres veces allí, ¿qué te puedo decir? Estadio único, bajo del autobús, me dice, yo te traje el día que ascendiste con el Tenerife. Bueno, eran todos, que se iba juntando todo, decía yo, bueno, yo creo que vamos a ascender, vamos a sufrir, pero vamos a ascender. Bueno, por suerte hemos podido ascender otra vez allí. Era el ascenso que yo quería por encima de todo y, bueno, muy contento por ello. En el nivel de Santilla te han respaldado, ¿no? Los compañeros han estado siempre contigo y te han animado, ¿no? Bueno, no tiene nombre. El grupo aquel no tiene nombre, es una cosa algo de locos. Un vestuario comprometido, un vestuario muy humilde. Ayer jugamos contra un transatlántico como es el Girona, cinco veces superior a nosotros. El tema económico, bueno, y nosotros con trabajo, humildad y compromiso, pues el equipo lo saca otra vez adelante. Y soma una nueva victoria. Bueno, se me acaban los elogios hacia ellos. ¿Cómo ha visto el trabajo de Pacheta durante todo el año? ¿Se merece estar en primera con el equipo? Se merece todo. ¿Qué te puedo decir? El míster viene con el equipo en segunda vez, lo asciende a segunda, lo mantiene y lo vuelve a ascender a primera división. Creo que al final el hablar aquí, entre comillas, es fácil, pero el que tiene que hablar es ahí abajo en el verde, que es lo complicado. Y bueno, el míster lo ha demostrado. A partir de ahí, pues bueno, habrá que respetar las decisiones, tanto por el míster como por el club. Y que sea lo mejor para todos. ¿Cuál es la plantilla que estáis con él? Sí, siempre estamos con él, con todos nosotros, porque creo que al final para conseguir un objetivo como este tienes que estar todos juntos. ¿Y no has podido dormir? ¿Has tímido de todo? ¿Pero ya has podido descansar o ya se lo llevabas? No, 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 poco, poco. Llegamos sobre las cinco de la mañana y digo, bueno, ya relájate ya, que ya lo has conseguido. Pero qué va, la tensión, la tensión del partido, la tensión de las dos semanas, como te digo, la tensión del momento que va, prácticamente nada. ¿Nos puedes dar tu secreto ya, ahora que ya lo has conseguido? ¿Cuál es la clave esa de Nino? No, no lo sé ni yo, no te puedo decir otra cosa. Secreto es, pues eso, llevar este escudo en el corazón y darlo todo y que el míster confíe en uno y que el compañero confíe en mí. Bueno, muchísimas cosas positivas que para ellos es muy importante. ¿Nino, cómo te has recibido? No, 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 estoy impecable, estoy impecable, ya otra vez hoy. ¿Nino, cómo te has recibido a las cinco de la mañana? Estrella, Alejandro y Nuria, ¿te estaban esperando? Pues no, sinceramente, estaban durmiendo, estaban muy nerviosos toda la noche y bueno, estaban contentos porque tanto yo como mi familia necesitamos este ascenso y tocar, pues bueno, poder vivir este momento. Desgraciadamente no podemos vivir en la calle con toda nuestra afición o con toda nuestra gente, pero el momento ha sido único y ellos estaban, pues bueno, muy nerviosos porque el momento lo necesitaban también, ¿no? ¿No sería un momento precioso si tienes que cerrar tu carrera, hacerlo ahora, aunque yo deseo que sigas? Bueno, mi momento precioso ha sido durante los 22 años de profesional que hoy llevo. A partir de ahí yo decidiré cuando me tengo que ir, yo estoy encantado, estoy contento y me siento válido para seguir ayudando a leer chicos de fútbol a crecer. A partir de ahí, pues bueno, yo respeto todas las decisiones, todas las opiniones, pero yo estoy encantado. A día de hoy no pienso otra cosa que sino en disfrutar el momento y vivir el momento. Yo quería preguntarte, ayer cuando conseguís el ascenso a primera división y llamas a casa y hablas con tu mujer y se pone tu hijo Alejandro y se pone tu niña, ¿cómo son esos momentos? Únicos. ¿Qué es lo que te dicen ellos? No, únicos. ¿Qué te dijeron tus hijos? Bueno, únicos, mi hija lleva toda la semana, papi, tienes que ascender, tienes que ascender, que si no, no vengas a casa, con eso ya te lo digo todo, ¿sabes? Pues son momentos únicos, momentos que, bueno, se te pone la piel de gallina, ves a la aficionada, aparte de mi familia, ves a la afición por la calle, que lo vive, que necesita el momento, que lo necesita, volver otra vez a estar en primera división. Son momentos únicos que, bueno, que para mí está por encima del fútbol. Creo que no es solo ascender y llegar a primera división, sino todo lo que rodea, poder conseguir un objetivo como ese, porque necesitas la ayuda de tu familia, de todos los tuyos, de todos tus amigos y, bueno, esos fueron momentos espectaculares. Nino, si marcas, si marcas, serás el jugador más veterano de la historia en primera división. Otro récord más para Nino, el jugador más veterano en marcar en primera división. Bueno, otro objetivo tendremos ahí, ¿no? Yo nunca he marcado objetivos, sino ayudar al club a crecer, a hacerlo lo mejor posible y, bueno, si se da la casualidad, perfecto. Evidentemente, Nino, cuando se mete en el campo, lo que quiere es ayudar al equipo y meter goles y, bueno, ojalá que sea así también, ¿no? Nino, ¿cuál línea es la clave para que el Enche haya pasado este segundo y sube a primera en tres temporadas? El grupo, la buena gente, la humildad que hay en el vestuario, el trabajo, el sacrificio, el que juega como el que no juega siempre tiran para el mismo sitio. Es un grupo único que creo que para la historia va a tardar en repetirse, porque, bueno, un presupuesto tan bajo como el que teníamos nosotros, un grupo de amigos que logre un objetivo como es este ante Transatlántico, como he dicho antes, como el Rayo, el Zaragoza, el Girona, todos los equipos estos, pues, bueno, es muy complicado de conseguirlo. Gracias, gracias. 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 Bueno, pues, aquí estamos esperando a ver si, bueno, pues, el… estamos viendo… ¿señor Vragarnik? Nada, pues, pasa al señor Vragarnik, pero no hace mucho caso. era por sí, tenía bien hablarle a sus aficionados y a sus seguidores pero creo que ha pasado bastante de mí lo cierto es que aquí estamos en la zona del palco vamos a ver si pudiéramos, estaría muy bien hablar no solo con Bragarni sino también con Pacheta ahí nuestro compañero Paco Correal que se va hacia la zona del palco para coger más imágenes y bueno pues de alguna manera recrear lo que en estos momentos está viviendo en el palco del Estadio Martínez Valero donde todos los jugadores de la primera plantilla están en ese palco también autoridades, corporación municipal y también bueno pues ahí estamos viendo en pantalla a Cristian Bragarni vamos a ver, nos vamos a ir hacia la zona del palco porque se sienta el presidente, se sienta Cristian Bragarni también está el alcalde de nuestra ciudad y creo que la plantilla del Elche, o por lo menos están llamando a Pacheta se va a sentar junto, bueno están dejando un asiento de separación estamos viendo el momento en el que Bragarni, que el alcalde, el presidente Pacheta, también vemos a Gonzalo Verdú, a Juan Cruz, Nino digamos que los capitanes junto al dueño, junto al presidente se están ubicando en la primera hilera del palco del Estadio Martínez Valero dejando un asiento de separación entre unos y otros ahí están los tres capitanes Nino, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Pacheta, el presidente Cristian Bragarni el dueño del club, el alcalde de nuestra ciudad y Manu Sánchez, los cuatro capitanes faltaba uno, ahí está Manu Sánchez y estamos viendo esa foto en la que, vamos a, y vamos a, va a empezar el acto, vamos a ver están anunciando vamos a ver, porque hay un hay un micrófono y me imagino que es donde van a hablar el presidente del Elche va a ir hacia ese micrófono y bueno, pues lo que vamos a hacer para que se le pueda escuchar es acercarnos a ver si podemos escuchar las palabras del presidente del Elche en directo entre el Elche, en Radio Marca para, en este acto institucional de ascenso a primera división escuchar las palabras del presidente del Elche Club vamos a acercarnos hacia esta zona y ahí están los cánticos de la plantilla Joaquín, Joaquín, vamos a ver se quita la mascarilla para poder hablar el presidente del Elche Club de Fútbol y nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos todo lo que podamos para ver si podemos escuchar sus manifestaciones en directo entre el Elche, en Radio Marca en este acto institucional va a hablar el presidente del Elche Club de Fútbol Joaquín Buitrago bienvenidos a todos excelentísimo señor alcalde autoridades municipales medio de comunicación y familia porque aquellos, aquellos, la familia bueno, no, no pretendo daros un un tostón, un discurso largo pero bueno, sabéis que esto debería ser una fiesta multitudinaria con un estadio lleno detrás de nosotros pero las circunstancias han venido así y bueno, ello me obliga a desempeñar digamos un doble papel y es la de transmitiros no solo el agradecimiento institucional del club sino también hacer un poquito de portavoz de la afición que en el día de hoy está ausente pero que sabéis que lo tenemos en cada una de sus casas y han estado apoyándonos constantemente con este acto ponemos fin a una temporada y en definitiva nos reunimos aquí todos aquellos que de algún modo u otro me han puesto un granito de arena para concluir una temporada departivamente óptima sabéis que óptimo es aquello que no se puede mejorar ¿vale? este éxito bueno, la cara visible en el día de ayer pues lo culminó Peremilla pero bueno pero lo culmina él porque forma parte de una de una plantilla que lo ha posibilitado y lo ha posibilitado porque detrás tiene un cuerpo técnico fantástico una dirección deportiva que ha estado apoyándolos en todos los frentes y en definitiva pues bueno hemos tenido el apoyo de todos pero todos estoy hablando pues bueno desde el fisio recuperadores personal de seguridad mantenimiento prensa cuerpo médico personal de administración y bueno y Paco Montoya también el delegado porque después dice que pero bueno sí que sí que es cierto que todo gira en torno a vosotros jugadores que sois la la imagen visible del éxito ¿no? entonces bueno desde el club y en nombre de la afición no tengo palabras para agradeceros lo que nos habéis dado y lo que habéis aportado con la victoria de ayer que se viene detrás de un gran proceso miro atrás y parece que fue en el siglo pasado cuando empezamos la pretemporada allá por agosto creo fue el año pasado o en julio en Torrellano recuerdo el partido de Torrellano creo que fue el primero de la pretemporada y también recuerdo como una nebulosa pues aquel primer partido de temporada con un nombre que quedará ligado para siempre en el recuerdo de esta temporada el Fuenlabrada aquellos ¿os acordáis de aquella dolorosa derrota y aquel césped que tanto los de cabeza nos ha dado a la larga de la temporada? pero como decía y parafraseando un poquito a Miguel Hernández en un poema suyo este elche no forma parte de un pueblo de bueyes sino de un pueblo que embargan yacimientos de leones y desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta desde esa prehistoria desde esos inicios de la temporada nos ha pasado de todo hay que reconocerlo y solo nos ha faltado quedarnos embarazados u otra cosa no sé qué más podría habernos pasado hemos tenido momentos dulces pero también momentos duros y amargos y bueno esos momentos duros y amargos los hemos logrado superar pues gracias a mantenernos unidos como si de una familia se tratara los meses de confinamiento han sido muy difíciles de llevar la vuelta al trabajo trepidante y agotadora y las tres semanas de espera para ver si disfrutábamos o no el playoff han sido demoledoras pero bueno como somos así nos pusimos el traje de faena y agarramos la dinámica ganadora y no ha habido quien tuviera las narices de bajarnos del burro con lo cual para acabar daros las gracias mil gracias y nunca podremos agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros esta temporada doy paso a Nino que va a transmitir un poquito el sentir de toda la plantilla pues ahí estaba en directo las palabras le escuchamos a la plantilla es ahora Nino el cañonero de Vera el que viene hacia esta zona para bueno pues escuchar a Nino ahí están los cánticos en directo Tele-Elch Radio Marca vamos a escuchar a Nino el cañonero de Vera leyenda viva bueno yo no tengo nada preparado yo siempre lo he dicho que mi preparación es vivir el momento disfrutarlo y bueno chicos ya estamos aquí creo que os lo merecéis todos creo que lo que habéis conseguido tenéis que valorarlo pero no sabéis hasta qué punto me habéis hecho feliz habéis hecho feliz a mi familia habéis hecho feliz a toda la familia licitana a todo un club a todo a toda una ciudad así que muchas gracias de aquí porque creo que sois como te digo únicos únicos creo que el trato que habéis tenido en el vestuario durante todo el año ha sido bestial creo que ha sido muy fácil llevarlo entre todos para conseguir un objetivo que en principio alguna permanencia pero que el equipo se lo ha creído y ha ido a más ha sido ambicioso hemos tenido muchas trabas a lo largo del año pero el equipo ha seguido insistiendo y ha seguido peleando y se ha agarrado al compañero de al lado así que desde aquí muchas gracias por lo demás gracias al míster gracias a todo el cuerpo técnico gracias a autilleros gracias a médicos gracias a todos gracias a todos porque bueno he peleado muchas veces por este sueño un sueño que no me llegaba un sueño que era ahora ahora o nunca porque no ya no me quedan muchos más años para ello y bueno gracias a Dios lo he podido conseguir de corazón gracias 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 y mil gracias un saludo crack leyenda Nino toreado por sus compañeros sin duda una leyenda que estamos teniendo la enorme suerte de disfrutar en directo sus coetáneos ahí está el lord de multitudes el gran Nino precioso el momento del discurso de Nino y la ovación y vamos a escuchar al alcalde de la ciudad a Carlos González que también viene hacia esta zona del palco para dar unas palabras en este caso la máxima autoridad de nuestra ciudad y siguen los cánticos día primera vamos a escuchar al alcalde en primer lugar muy buenos días felicidades enhorabuena yo tenía muchas muchas ganas de decir lo que voy a decir ahora somos de primera somos un equipo de primera una afición de primera y una ciudad de primera gracias a vosotros gracias a este equipo gracias a esta gente que habéis peleado que habéis luchado y que lo habéis dado todo en el campo que os habéis esforzado y que habéis sido unos excelentes profesionales y gracias a vosotros esta ciudad hoy sonríe esta ciudad hoy es feliz gracias al fútbol gracias a lo que vosotros habéis hecho a lo largo de esta temporada yo quiero deciros muy pocas cosas algunas palabras la primera palabra que tengo en mente es enhorabuena hay que felicitaros hay que felicitar a todos los que habéis sido artífices de este gran éxito que es estar en primera división estar en la élite del fútbol español al equipo al cuerpo técnico a la directiva a todos los que de una u otra forma habéis puesto vuestro granito de arena como decía el presidente para que hoy el club y la ciudad sean de primera la segunda la decía en mis primeras palabras gratitud inmensa gratitud porque el fútbol es importante para mucha gente el fútbol hace reír el fútbol hace llorar el fútbol hace sentir emociones y en estos últimos días en el playoff a lo largo de la temporada pero en estos días en el playoff ha habido mucha gente que ha disfrutado ha habido muchos ilicitanos e ilicitanas que han llorado que han disfrutado que han sentido emociones gracias a vuestro trabajo gracias a eso que vosotros habéis hecho también que ha sido jugar al fútbol la tercera palabra importante esta mañana es orgullo nos sentimos profundamente orgullosos de todos y cada uno de los miembros del equipo y de todos y cada uno de los hombres y mujeres que habéis sido importante en este proyecto deportivo que ha llevado al Elche Club de Fútbol a la primera división profundo orgullo la ciudad se siente orgullosa de su equipo de sus jugadores en definitiva del club la cuarta palabra que quiero traer a colación en esta mañana de celebración contenida y atípica pero al fin y al cabo de celebración es justicia porque yo no sé si sois conscientes pero creo que todos en alguna medida en cierta medida somos perfectamente conscientes de que ayer en Girona se hizo justicia con este club con un club el Elche Club de Fútbol que ha sufrido mucho que sufrió mucho desde 2015 que sufrió un descenso absolutamente arbitrario injusto que estuvimos en el pozo de la segunda B ya casi no nos acordamos nos sacaste Pacheta del pozo de la segunda B estuvimos en el pozo de la segunda B y estuvimos a punto incluso de desaparecer y con vuestro éxito deportivo se ha hecho justicia porque este es un ascenso que a diferencia de otros ascensos todos son legítimos todos son buenos este es un ascenso a golpe de esfuerzo a golpe de sudor a golpe de jugar bien al fútbol y no a golpe de talonario así que el fútbol ha hecho justicia y la última palabra que quiero traer a colación esta mañana es afición la afición en este momento tenemos que acordarnos lo ha dicho el presidente muy bien de esos miles de aficionados que son el alma del Elche Club de Fútbol detrás de este estadio detrás de este club centenario si hay un motor si hay algo que ha movido este club a lo largo de las décadas son los hombres y mujeres de esta ciudad aficionados al Elche Club de Fútbol la gente que sufre los que decíamos antes las personas que disfrutan que llenan este estadio que vibran con vuestros goles que vibran con vuestras jugadas Elche tiene la mejor afición de España ha dado una lección estos días de responsabilidad de saber comportarse y ha dado también una lección en estos años de travesía del desierto de saber hacer las cosas bien tenemos el mejor club con la mejor afición de España y no quiero terminar sin citar dos nombres propios he dicho palabras que me parecen importantes he dicho enhorabuena gracias orgullo justicia y afición y quiero decir citar a dos personas que me parecen enormemente importantes en este proyecto deportivo y en el momento que vivimos una es Pacheta José Rojo Pacheta es el arquitecto del éxito que hoy estamos saboreando el arquitecto discreto sencillo en segundo plano pero eficaz y siempre jugando su papel con corrección y con inteligencia ha sido un auténtico estratega cuando Pacheta llegó al Elche Club de Fútbol yo no sé si tú te acuerdas que nos presentaron en el huerto del cura en un acto que hizo el patrocinador TM con las aficiones del Hércules al que también patrocina y del Elche un saludo a nuestros vecinos del Hércules un saludo afectuoso a nuestros vecinos del Hércules decía que ahí me presentaron a Pacheta y alguien me había hablado de él y me dijo alguien que quiera esta ciudad que quiera este club y que sabe bastante de fútbol no como yo me dijo habéis tenido mucha suerte tenéis por delante un gran entrenador y un tipo que va a hacer de este club un gran club eso me lo dijo ese buen amigo te comenté estas palabras te dije me han hablado muy bien de ti no te conozco pero me han hablado maravillas de ti y hoy tengo que decir que mi buen amigo el rector de la Universidad de Alicante dio en el clavo me dijo Pacheta es un crack Pacheta va a llevaros al éxito y hoy puedo decir eso que Pacheta nos ha traído al éxito nos ha traído la felicidad desde el punto de vista deportivo y Pacheta Pacheta eres el auténtico arquitecto de este éxito que estamos disfrutando un aplauso por favor para este hombre y luego hay otro nombre que a la fuerza tengo que citar y que es a Nino ya de Nino antes he dicho a él no me quedan adjetivos el diccionario se queda pequeño para decir lo que Nino representa para el Elche Club de Fútbol para este proyecto deportivo y para esta ciudad Nino es sobre todo a mi modo de ver no solo un futbolista excepcional que lo es y que lo ha demostrado en su trayectoria Nino es un hombre que vive el fútbol con pasión un hombre que vive el fútbol con intensidad pero sobre todo es un hombre profundamente comprometido con esa franja que lleváis en el pecho y que hace que tanta gente se emocione en esta ciudad Nino te has convertido en el ídolo de la afición y te has convertido en el ídolo de la afición por méritos propios por tu honestidad por tu trabajo por tu saber hacer por esa fortaleza por esa resistencia por ese saber siempre ser humilde y ser trabajador eres un auténtico crack por favor un aplauso para Nino y os tendría que citar a todos pero no sería justo no sería posible porque no acabaríamos y creo que queréis que acabe pero no sería justo no citar a un hombre que conozco mucho menos al que acabo de saludar a Pere Milla que es quien el destino ha decidido que fuera es quien el destino ha decidido que fuera quien diera el toque de gracia al ascenso enhorabuena porque contigo con ese magnífico gol hemos podido conseguir hacer realidad el sueño del club y el sueño de la afición enhorabuena por favor un aplauso y nada más simplemente gracias felicidades enhorabuena disfrutando viene muy bien un ascenso en estos momentos convulsos que vive la ciudad gracias y felicidades pues hemos escuchado íntegro el discurso del alcalde del presidente del Elche y también de Nino vamos a ver que creo creo que están hay más discursos no me dice Antonio Chávez el jefe de prensa del Elche Club de Fútbol que no hay más discursos bueno seguimos viendo en el palco a Cristian Bragarnic al alcalde a Nino bueno a los cuatro capitanes Gonzalo Verdú Manu Sánchez Juan Cruz al presidente y a Pacheta y los jugadores del Elche que yo creo que van a bajar Teleelch actualiza su aplicación para el móvil más moderna e intuitiva con todas las noticias los deportes la previsión del tiempo accede a la televisión y a la radio en directo y a todos los programas a la carta ahora con notificaciones para estar actualizado de todo lo que pasa en Elche actualízate con Teleelch actualiza la app de Teleelch Solares obra nueva traspasos inversiones de rentabilidad o reformas tanto en zona de playa como en la ciudad ven o infórmate en el 96 661 5062 estamos en el centro de Elche AC Broker Group queremos ser tu gestor inmobiliario Agosto mes de vacaciones de disfrutar con la familia amigos y que mejor disfrute que venir este mes de agosto a Restaurante Martino excepto el martes 25 abrimos con el sabor de la mejor cocina tradicional date un capricho este agosto te esperamos Restaurante Martino en carretera Elche a Dolores kilómetros 6700 teléfono 965 45 1740 o en salonesmartino.com para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles donde contamos con 7000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata ahora más que nunca la mejor relación calidad precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles en Avenida Novela 129 Elche y en Quiles.es Pues seguimos en el 101.4 en Teleelge Radio Marca también estamos conectados al canal de la TDT Teleelge para no perdernos nada de este acto institucional que se está celebrando en el Martínez Valero el Elche Club de Fútbol lo lleva a cabo porque en el día de ayer consiguió el ascenso a Primera División Paco Gómez creo que ahora toca foto de familia toda la plantilla los directivos sobre el césped del Martínez Valero ¿no es así? La tele pero es que es un auténtico patatal tremendamente mal el césped pero bueno ya afortunadamente queda en anécdota ojalá que se solucione para el comienzo de la Liga y ahí estamos viendo ya en dos grupos uno a la derecha de sus pantallas otro a la izquierda y en medio se va a colocar pues el alcalde el dueño Cristian Bragarni que el presidente Joaquín Buitrago más directivos que están formando junto a también la directora general Patricia Rodríguez ahí vemos en la parte izquierda de sus pantallas vemos a Pacheta Pacheta Gonzalo Verdú Fidel Iván Sánchez Ramón Foll Pere Milla bueno en la parte izquierda y en la parte derecha vemos a Anuque a Dani Calvo a Nino a San Román a Manu Sánchez Hossan bueno ahí están todos también el cuerpo médico cuerpo técnico foto de familia de una de una esta es una imagen histórica el Elche Club de Fútbol ya es de primera división ayer lo vivimos con una intensidad épica con ese gol de Pere Milla en el minuto 96 y hoy lo estamos viviendo en este acto institucional en estos momentos la foto de familia para la posteridad de este 24 de agosto de 2020 en el Che Club de Fútbol ayer a estas horas todos éramos un manojo de nervios como diría Pacheta con gatos en la barriga en el estómago y hoy 24 horas después estamos celebrando el ascenso a primera división aquí nos falta la afición pero por desgracia pues como en todo en los partidos en las celebraciones no pueden estar por la situación de la pandemia por cierto hay que decir no sé si Paco lo puede hacer pero que hay casi más medios que plantilla estamos viendo ahora la multitud de compañeros de medios de comunicación que se han desplazado aquí locales, nacionales provinciales comunitarios y muchísimos medios de comunicación los que estamos en esta zona en la que todos los compañeros están tomando imágenes de esa foto en familia ahí están bajando los últimos ahora la corporación municipal también en las esquinas se están ubicando y ahí tenemos la foto al completo con toda la plantilla cuerpo técnico cuerpo médico directiva y corporación municipal con el alcalde a la cabeza ahí está esa foto para la historia del Elche Club de Fútbol que ya es equipo de primera división un Elche que por cierto se marchará de vacaciones desde ahora en cuanto este acto termine tres semanas de vacaciones a partir de ahí reconstruir una plantilla que estará en primera división un Elche que volverá a mitad de septiembre que es cuando en teoría comienza la liga al Elche se le van a dar dos semanas más para que se pueda reincorporar o sea que solo va a tener cuando vuelva dos semanas para hacer una mini pretemporada express a menos que esto cambie y bueno esa será otra película como la reconstrucción de una plantilla en la que veremos quienes siguen quienes quedan lo primero que hay que ver es si finalmente Pacheta va a continuar al mando del proyecto bueno pues los jugadores que ya se van a retirar y bueno pues vamos a ver si ya se ha acabado el capítulo de entrevistas no sé si podríamos todavía coger alguno de los protagonistas no quiere no quiere hablar Pacheta no, no, no nos comprometemos él dice que le vamos a empezar a preguntar sobre su futuro ahí vemos a a Pacheta los jugadores que se van hacia arriba Mister yo solo quiero darte la enhorabuena porque te lo mereces porque en 26 meses has subido de segunda B a primera división que son estos algo de mérito que te quedaste el año pasado sin Sori y te inventaste otra cosa y este año te has quedado sin Yasin y sin Gonzalo Villar y te has inventado otra ¿cómo se hace eso? que son ellos los que creen yo puedo intentarlo pero si el jugador no cree no tengo cojones a que funcione ellos son que son ellos que no nosotros mientras no demos guerra mientras no estorbemos bastante es la pregunta que no te han hecho todavía vas a continuar en el Elche ¿ves como la ibas a hacer? si no la hago yo la van a hacer ellos mis compañeros a esperar a esperar ¿y qué tiene que pasar Mister? a esperar no, 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 no tiene que vamos a ver vamos a ver cómo se dan los días te pregunto hoy estoy agotado estoy agotado el presidente ha dicho que tenías una estoy agotado y de momento lo que quiero es irme con los niños y la ver a mi padre que yo siete meses ocho meses sin darle limpiar toda la cabeza y vamos viendo como yo no tú te quieres quedar yo siempre he sido feliz en Elche soy feliz en Elche pero a veces las circunstancias son las que son y hay que analizar todo y hay que darle vueltas todavía y dices coño pero no se pueden dar muchas siempre se pueden dar aunque no te puedes hacer eso pero mister hay que planificar la temporada hay que empezar a trabajar y el entrenador es como tú eres el arquitecto el arquitecto no se puede hacer el edificio gracias a carlos por sus palabras tan cariñosas gracias pero de momento hay que esperar yo ahora de momento estoy con ganas de irme días no, no, no yo no marco ningún margen cuando tenga que ser será lo que tenga que ser será y ahora de momento no renovabas automáticamente no, no, no no hay una renovación automática en caso de ascensión ¿qué le dice el corazón a Pacheta? estoy feliz lo que me dice es que estoy feliz que hoy no soy ningún protagonista para nada nada ahora es el Elche y vamos a ver cómo se van dando las temas yo estoy feliz no hay nada hasta hoy no hay nada confirmado de ningún tipo de ningún tipo y lo único que quiero es ahora quiero descansar quiero descansar porque en estos momentos estoy agotado esto es lo que lo que siento es lo que siento no imagino que ese es un sueño para Pacheta jugar en primera con el Elche para él es un sueño para cualquiera la primera división y más para el Elche y más con ellos yo he dicho que aquí es donde más feliz soy aquí se me ha dado un cariño inimaginable vosotros podéis hacer una pequeña idea pero no os hacéis a la idea de lo que es pasearse por la calle en Elche vamos a hacerse la idea de momento es que le dices a los aficionados que te están escuchando que les voy a decir que lo disfruten coño que bastante hemos sufrido ya ahora que lo disfruten pero mister los aficionados están esperando tu respuesta pues que sigan esperando no hay otra historia os estoy diciendo que estoy agotado de momento a esperar las palabras de pacheta hemos conseguido bueno pues arrancarle alguna frase al técnico que no quería hablar nos decía el club que no querían que hablase pero bueno hemos conseguido por lo menos estar ahí yo creo que de lo que ha dicho pacheta me quedo con que no está descartado yo hasta hace una semana lo daba completamente por descartado no sé si la presión popular hará que Baragarnik bueno pues cambie de discurso y bueno pues finalmente Cristian Baragarnik se plantee su continuidad para mí es un atentado al sentido común que este hombre que ha conseguido subir al Elche de segunda B a primera división en 26 meses no esté ya renovado pero no por el ascenso tenía que estar renovado desde el mes de marzo cuando tenía el Elche en puesto de playoff antes de la pandemia y después y en el playoff y en la semifinal y en la final y por supuesto ahora hubiera sido un rasgo de decir bueno tenía hablo de Baragarnik tenía otro perfil de entrenador pero es que este tío se lo merece en fin vamos a ver qué pasa con el técnico del Elche Club de Fútbol con Pacheta que aunque decía ayer que hablaría hoy hoy está claro que ha querido desconectar y que no va a decir nada sobre su futuro tampoco el presidente del Elche Club de Fútbol estamos ya en el tiempo de Elche en punta hoy estamos haciendo ya un especial en el que estamos también en el horario de Elche en punta en este programa especial que estamos emitiendo en Tele-Elche y en Tele-Elche Radio Marca con los protagonistas del en este caso del Club Blanquiverde con esta bueno pues con este ascenso a primera división perdóneme que a veces no sepa muy bien lo que decir pero es que estoy mirando a todos los lados a ver a quién puedo pillar pero todos los jugadores ya se han metido y la verdad es que yo creo que las entrevistas con futbolistas ya han acabado hemos escuchado al gran Nino y lo que vamos a hacer es acercarnos pues en unos instantes al presidente del Elche también para intentar bueno arrancarle algunas palabras a ver si podemos conocer las impresiones del presidente Blanquiverde que ya lo ha dicho en multitud de ocasiones si hablamos del tema de Pacheta pues hay que esperar lo que diga la propiedad un presidente que ya nos dijo que habría que multiplicar si se ascendía a primera división por siete o por ocho los ingresos no olvidemos que los ingresos del Elche este año en plantilla han sido cinco o seiscientos y en vamos a hablar con el presidente presidente Paco a ver si nos puede escuchar estamos con el presidente del Elche bueno un día precioso como el de ayer las horas van pasando y yo no sé si te has pellizcado esta mañana cuando te has levantado después de dormir poco también si no he dormido poco una horita pero bueno sí que sí que bueno poco a poco estamos tomando conciencia de lo que hemos hecho porque yo ayer decía bueno que estamos de primera sí como titular queda muy bien pero eso hay que asumirlo y hay que digamos pues digerirlo y pensar en que el año que viene que no vamos a jugar a Ponferrada que vamos a jugar contra contra los Bucos Insinia contra Bilbao contra Sevilla contra el Atlético de Madrid Barcelona o sea vamos a jugar contra los grandes contra viejos viejos digamos rivales como y amigos como los de Valencia Villarreal Levante somos ya cuatro equipos de la comunidad valenciana en primera división y eso dice mucho de nuestro fútbol ¿qué significa para el club ahora mismo en este momento este ascenso a primera división? bueno supone en primer lugar es un premio es un premio al esfuerzo que se ha hecho esta temporada y bueno a nivel institucional pues significa consolidar pues una un proceso de remodelación o de reforma que se ha tenido que llevar a cabo desde que descendimos y entramos en concurso yo creo que hemos saneado completamente lo que es el club y deportivamente el salto de calidad es impresionante o sea estamos vamos a jugar en quizá la mejor liga del mundo y bueno pues como tal mejor liga del mundo pues tenemos que tenemos que estar muy orgullosos porque somos uno de los 20 de los 20 privilegiados que vamos a estar ahí en la primera división ¿tendrá mucha desventaja el club en el aspecto de plantilla y económico teniendo en cuenta pues las barbaridades que llevan la mayoría de equipos en presupuestos? bueno tendremos que ajustarnos a nuestro presupuesto el otro día me decías que se multiplicaría por 7 o por 8 el presupuesto de segunda estamos hablando que si eran 10 millones en segunda al amor de 70 80 o hablabas de la plantilla hablaba más que nada de los ingresos de televisión que realmente los ingresos de televisión creo que este año pasado rondábamos los 6 millones y en primera división pues no podemos ir cerca a los 30 30 y pico millones fácilmente entonces estamos multiplicando por bastante lo que es el presupuesto inicial a partir de ahí bueno sí que tampoco podemos decir que por llegar los últimos al mercado de fichajes este año es raro el tema de fichajes estamos viendo relativamente pocos movimientos por importe mucho menores y sí que es verdad que bueno muchas veces en la parte final de la ventana de fichajes se encuentran oportunidades pero no no lo puedes fiar todo a esa última ahora existe ya un trabajo por parte de la edición deportiva en la cual se ha avanzado en ese tema y bueno yo creo que iremos dando pasos decía el alcalde de nuestra ciudad que el arquitecto de este proyecto era Pacheta el sentido común habla de que un hombre que en dos años y poco ha llevado al Elche de segunda a vea primera debería estar ya renovado ¿está descartada la renovación? ¿no está descartada? ¿por qué no se renueva Pacheta, presidente? no está quedábamos emplazados para cuando acababa la liga y bueno hoy es el día entonces bueno es cuestión de sentarse de verlo y valorarlo por parte de la dirección deportiva por parte de la propiedad y por parte lógicamente del propio Pacheta pues ver el proyecto y ver sus pretensiones y ver efectivamente bueno cuál es el proyecto yo creo que bueno que todavía es pronto o sea yo creo que entre hoy y mañana sabremos tendremos más o menos noticias sobre el tema ¿eso quiere decir que si hay que estudiar sus pretensiones es que se va a estudiar su renovación? bueno cabe la posibilidad lógicamente entra dentro de lo de lo posible pero bueno es cuestión de de sentarse y verlo muchísimas gracias y enhorabuena presidente gracias a vosotros palabras de Joaquín Buitrago estamos viendo foto de familia ahora con el presidente el alcalde de nuestra ciudad y bueno lo que vamos a hacer es una pequeña pausa en estos momentos también para tomar un poquito de aire seguimos en Tele Elche y en Tele Elche Radio Marca ya en este tiempo de especial en el que también estamos en el tiempo de Elche en punta en nuestro programa del mediodía estaremos hasta las dos en este especial de Tele Elche y Tele Elche Radio Marca con el ascenso del Elche a primera división Serra Móvil últimas unidades de A1 Sportback Advance por 17.800 euros A3 Sportback All-in por 23.900 financiados con Audi Credit Serra Móvil concesionario oficial Audi en Elche hay un vehículo para cada persona nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automotion Ahora más que nunca Autosuspensión Eduardo con el Elche y su afición con la mejor alineación el Elche puede llegar a primera igual que tu coche que con la mejor alineación neumáticos y suspensión podrá hacer miles de kilómetros sin problemas Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche teléfono 965 43 34 64 Hola soy Pacheta entrenador del Elche y quiero contaros que ahora en A.N. Dental que son los dentistas oficiales del Elche y Club de Fútbol te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos yo como entrenador siempre busco ganar y el mejor resultado posible y A.N. Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos Ferretería Antigua Antonio García su mejor jugada herrajes y complementos manillería decorativa si piensa en ferretería piense en ferretería Antonio García Jorge Juan 43 y para su cuarto de baño herrajes y complementos Antonio García moda y diseño en accesorios y muebles de baño en Maestro Giner 8 con el verano llegan los días de disfrute y diversión en M.Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina y para llevar bien el calor la gama más completa de aire acondicionado y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas en Elche M.Solers el hogar del profesional y también todo para el particular estamos en avenida de Crevillente 70 Elche Tu casa tu refugio donde más a gusto te encuentras en AXA y Taiport tienen el seguro que se adapta a ti el seguro de hogar a medida paga solo las coberturas que necesites ya sabes si quieres pagar menos en tu seguro de hogar AXA y Taiport tu tranquilidad en la compañía líder AXA y Taiport oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano calle Santiago Apóstol 11 Pues continuamos en el 101.4 en Teleelge Radio Marca en la sintonía del 101.4 aquí en este especial que estamos haciendo en esta casa también en el canal de la TDT Teleelge Paco Gómez estás en el Martínez Valero cubriendo has cubrido ya este acto institucional del Elche Club de Fútbol por el ascenso a primera división tenemos protagonista al alcalde Carlos González Así es aquí estamos en directo en Teleelge y en Teleelge en Radio Marca y la máxima autoridad de nuestra ciudad que ha dado un discurso creo que muy emocionante y convincente y poniendo los puntos sobre las IES con nombres propios pues es hoy un hombre feliz como toda la ciudad alcalde Bueno la ciudad sonríe la ciudad está contenta hay una felicidad inmensa en la afición del Elche Club de Fútbol una euforia contenida pero euforia al fin y al cabo por haber conseguido este sueño que es estar en primera y si la ciudad está feliz yo necesariamente tengo que estarlo desde ayer cuando cuando Pérez Milla hizo realidad esa necesidad de marcar un gol creo que hay una sonrisa generalizada en la ciudad que yo comparto No sé si has alcanzado a imaginar cómo se habrá celebrado ese gol en cada domicilio en cada casa de cada aficionado porque yo creo en cada casa al menos un aficionado hay y ese partido habrá sido muy seguido Yo estoy convencido de que Elche casi al completo ayer estaba pendiente de la radio de la televisión o de cualquier medio para saber qué pasaba con el Elche Club de Fútbol para saber si se materializaba el ascenso y estoy seguro que prácticamente como tú decías en cada hogar a un ilicitano o más los pelos se le pondrían de punta cuando Pérez Milla dio ese cabezazo que nos hizo saltar a todos y pensar que ya estábamos en primera porque suponía de facto estar en primera Además dijo unas palabras muy bonitas cuando lo entrevistamos decía cuando le llegó el balón dice aquí ha cabeceado todo Elche Pues cierto totalmente cierto yo creo que ahora le estaba diciendo si era consciente de que ha hecho historia de que pese a su juventud y a la larga trayectoria que tiene por delante ya es historia del Elche Club de Fútbol porque ese cabezazo que tanto ha supuesto que culmina una temporada de esfuerzo de sacrificio de hacer bien las cosas ese cabezazo que como él bien dijo detrás de ese cabezazo estaba toda una afición que tenía esas ganas inmensas de que la pelota entrara y de que por lo tanto el Elche subiera Alcalde ¿te da la sensación de que este ascenso puede ser un soplo de aire fresco para la economía que puede ser un estímulo un ánimo para también la ciudadanía? Estoy seguro el fútbol es dos cosas es una pasión y por lo tanto como tal yo creo que tendrá efectos positivos desde el punto de vista anímico para la ciudad que eso siempre viene muy bien pero desde el punto de vista socioeconómico el fútbol tiene efectos directos fundamentalmente todo ese sector que tiene que ver con el turismo la restauración el comercio los hoteles el fútbol es el 1,8% del producto interior bruto y eso al final traído a las cuentas de una ciudad también son muchos recursos por lo tanto creo que desde el punto de vista directo genera ingresos y luego tiene un efecto importantísimo que es la visibilidad nacional e internacional que da a jugar en una de las ligas más importantes del mundo que es la liga española por lo tanto efectos inducidos también de visibilidad de promoción de marca de la ciudad de Elche enhorabuena por lo que le toca alcalde enhorabuena a la ciudad enhorabuena a los medios de comunicación que habéis hecho un trabajo excepcional y enhorabuena especialmente a estos chicos que han hecho realidad el sueño de una ciudad gracias las palabras del alcalde de Carlos González aquí en directo en este programa especial que estamos emitiendo hoy desde el estadio Martínez Valero gracias a este maravilloso ascenso épico porque conseguir un ascenso ya es histórico pero conseguirlo en el minuto 96 contracorriente en el campo del rival favorito con todo lo que ha sucedido tras la pandemia con un Elche que no se sabía si iba a jugar el playoff de ascenso con todo el caso fue en la brada por supuesto con todo lo que luego sucedió se disputó ese partido que era verdaderamente una pantomima o como le queramos llamar pero todo el mundo lo tildó como un partido de solteros contra casados de ópera bufa al final la liga sobreprotegiendo al Fuenlabrada obligó a que se jugase y el destino le jugó una mala pasada al Fuenlabrada cuando en el minuto 95 perdía gracias a un penalti in extremis que hizo que Elche en ese momento se levantase pensando que por qué no los astros se alineaban y el fútbol por fin le iba a devolver esa que le debía tras el injusto descenso administrativo bueno y a partir de ahí pues un playoff en el que el Elche con Nino Edgar Badía y Peremilla han sido los santo y seña Edgar Badía consiguiendo un récord absoluto dejar su portería a cero los cuatro partidos del playoff un Nino que volvió a aparecer en la Romareda como hizo en el campo del Sporting B en aquel playoff de 2018 para salvar de nuevo el honor blanquiverde y luego apareció Peremilla que ya se ha convertido en un grande en la historia blanquiverde consiguiendo ese gol y no nos olvidemos del que consiguió en 2000 perdón en 2020 pero en el partido de la jornada 42 cuando ese cabezazo in extremis contra el Oviedo también sirvió para que el Elche se clasificara sexto finalmente si no hubiera sido por ese gol nada de lo demás que he comentado hubiera surgido y ayer el éxtasis la épica minuto 96 el gol de Peremilla con un jugadón de Fidel que se marcha de dos contrarios y eso que le metieron bien el cuerpo Diamancá y Mafeo el centro medido que era medio gol y yo creo que en ese momento Peremilla veía volar la pelota y decía esta no se me escapa con muchísimo suspense porque la pelota daba la sensación de que había dado en la red por el exterior de hecho a un servidor le costó cantarlo porque no me lo acababa de creer hasta que bueno el propio Peremilla dijo la verdad el secreto el cabezazo no solo fue de él sino de todos vosotros toda Elche cabeceó con Peremilla y esa pelota entró y por eso vivimos lo que vivimos ayer durante seis horas de maratón de radio y tele en Tele Elche Radio Marca en el 101.4 y en Tele Elche anoche con todas las conexiones en la glorieta en el estadio con las voces de algunos de los héroes del penúltimo ascenso Fran Escrivá Edu Albacar David Generelo muchos de los protagonistas de aquel ascenso y bueno y hoy pues disfrutando de este maravilloso 24 de agosto caluroso sí pero se lleva mucho mejor de esta manera bueno ha terminado ya el acto institucional nosotros en la tele en Tele Elche vamos ya a poner el punto final y como estamos en horario de programa deportivo en Tele Elche Radio Marca en Elche en punta pues vamos a seguir hasta las 2 de la tarde desde aquí con este especial que estamos emitiendo en directo un saludo y muy buenas tardes a todos los telespectadores de Tele Elche seguimos en la radio En Elche en punta hoy no hemos tenido servicios informativos pero bueno como entenderéis pues el Elche Club de Fútbol con ese ascenso en el día de ayer ocupa todas las portadas a nivel pues noticioso y bueno y en www.hoteles.es está pues la última hora de la ciudad también que no tiene que ver con el Elche Club de Fútbol actualizado así que vamos a hacer una pequeña pausa también en el 101.4 y enseguida volvemos con Paco Gómez para repasar lo que fue el partido de ayer recordaremos también el gol y cómo vivió Paco cómo vivieron los frangiverdes ese momento tan especial el gol de Pere Milla que bien vale un ascenso a primera división el Elche de Pacheta que ha conseguido tocar el cielo la élite del fútbol nacional en tan solo dos años en 2018 el equipo estaba en segunda división B a la deriva hasta que llegó el técnico burgalés hacemos una pausa y hablamos de todo ello aquí en el 101.4